Yo me acuerdo de ti, de mí, tú no te acuerdas Que hablaron mal de mí, eso es la gente hablando mierda Yo sigo esperándote, pensándote, recordándote Bebiendo, fumando, yo esperándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando, yeah Yo sé que la palabra se la lleva el viento Pero bebé, dame un minuto pa' decirte lo que siento Mi corazón, dale mantenimiento, mami, yo no te miento Que ahora estoy triste, ya no estoy contento Mami, regresa que me vuelvo loco Y hasta con la pared me choco Yo siento que me muero poco a poco, dale Pégate pa' acá, que lo que te voy a desahogo Y cuenta y jura, que si no es mi turno no asegura Yo me voy a buscar lo que más dura Pa' darle calentura y subirle la temperatura Y hacernos canto en la noche oscura Hace tiempo que no se te ve Quizás tú piensas que yo te olvidé Que esto era falso, se te cree Pero cuando esté con ella voy a cantarte, te boté Yo me acuerdo de ti, dime, tú no te acuerdas Hablaron mal de mí, esa es la gente hablando mierda A veces evaporándote, pensándote, recordándote Bebiendo, fumando, yeah Esperándote, pensándote, recordándote Bebiendo, fumando, yeah Me he metido como sin pastillas Yo tomo, tomo, no me hacen cosquillas Paso borracho, loco y todo el día Y en mi cabeza esa idea que regresaría Vas a la disco y no perrean sola Yo aquí muriéndome, pasan las horas Qué vas a hacer cuando me veas de frente Vas a robarme un sitio diferente Qué bien la vives Ándate party, un party, ahora ni me escribes No sé si tú estás muerta, todavía vives Eres como un fantasma que a mí me persigue Y este hombre sigue, yeah, yeah Yo me acuerdo de ti Cuando tú no te acuerdas Te hablaron mal de mí Eso es la gente hablando mierda Yo sigo evaporándote, pensándote, recordándote Bebiendo, fumando, yeah Yo me acuerdo de ti De mí, tú no te acuerdas Te hablaron mal de mí Eso es la gente hablando mierda Yo sigo esperándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando Yo esperándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando, yeah Oye, vos de mí, me la web Me, muau Oh 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 Everybody go to the Discord ¡Cota!